Música Y en el radio un cochinero Pérate en el pasto que este ya lo considero Y que solamente el propio te viene chillendo Y que se me cubra la mente que chupas un checo Tengo el pecho en mi cuerno Me comen las maduras del propio chaleco Pero mi bala es loco más temblaba el dedo Escucho el perro con y los mire a los lejos Me vino la lazadera la lluvia de balas en el video Van desinfantada Me metí en la polvadera y en aquella derecha Me metí en la polvadera y en la polvadera y en aquella derecha Y no nos pone despidia por el labio detalle Hoy estamos los que estamos sin mañana Ya que sea lo que Dios quiera Y no nos pone despidia por el labio detalle Conocerán el miedo Cuando miraron que cuando no fuese entero Por eso supe que varios hasta se escondieron Ya no buscó perdón a las noches a tu vieron Un pecho y del infierno Puro para del tapo y la mosta saldeo Las presiones se paga pero José Pedro Dice yo pero el fuego y quemado se fueron Le callé a la madriguera donde aquella latra Con mis tres equipos me esperaba Se me hizo la lazadera Pero al hacer el pecho del enemigo me captaba Con esos tetos de mi piano Tendecito a la cuerda De esta locura y librar la croce En paz lo que uno sienta De esta locura y nacido Si el que te da miedo me confierta Oye ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!